Adivina adivinador, todo cubierto de traje blanco, cuando aparezco, a todos espanto, la respuesta es, el fantasma Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo les juro que Pepe Tora es inocente De verdad que la carta llegó a mi casa, con los boletos, yo no falsifique nada Señorita, tengo derecho a una llamada Señorita, usted la de amarillo, préseme el telefonito para hablarle a Beto, por favor Ándele señorita, por favor Tengo derecho a un abogado Alguien que me ayude, no me puedo quedar aquí Yo no quiero pasar el fin de año aquí encerrada Y aparte esta cárcel está muy moderna, cada vez las hacen con más seguridad, miren nomás Apenas asomo un ojo O la nariz, o la boca Cabecita de melón, ¿dónde estás? Ahí viene la licenciada Licenciada, dame, dile si me quiere, déle, mire, gracias Cuando la vea le doy empanadas de apio, ¿eh? 0-1-800, cabeza de melón Ocupado, seguro han de estar con el internet a todo lo que da Déjale, hablo por otra línea 0-1-800, Beto, contéstame ya Ay, espérame, está sonando el teléfono, espérame, 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 espérame Ay, contesta, Beto ¿Bueno? Beto ¿Quién habla? Belli, ayúdame ¿Cuál, Belli? Belli, Beto Ah, ¿qué pasó? Belli, Belli, Belli Ya estás en Los Ángeles, Belli No, Beto, estoy en la cárcel Ay, qué tamaño Manden Estoy en la cárcel, chiquillo ¿Estás en la cárcel? Porque tengo unos boletos falsos que tú me diste ¿Yo? Sí Esos boletos llegaron a la casa Beto, pero ¿de dónde llegaron? Ven a ayudarme, sácame de aquí Yo no quiero pasar el fin de año encerrada Si quieres, allá te llevamos los tamales ¿Saben qué? Lo peor del caso es que ustedes se los van a llevar a capullos ¿Qué? Que se los van a llevar a capullos Ah, no, entonces vamos a sacarla, vente ¡Ahorita vamos! Ándale, cabezón Se me hace queja Que ya la regamos, ¿eh? No ven a decir que yo, que yo le hice la carta Está bien, vamos, vamos, vamos Niños, ahí vienen por mí, que ojalá que me puedan ayudar Tengo miedo ¡Belly! Está bien frío aquí ¡Belly! ¡Belly! ¿Qué? Beto, Beto, acá estoy en esta celda Acá ¿Ah? Chiquillo, sácame de aquí ¡Belly tan grandota y con esas cosas! ¡Qué barba! ¿Qué cosas? Oye, eso déjaselo a un huerco Tú ya estás grande, tú ya piensas las cosas Beto, estoy aquí por la culpa de ustedes ¡Ay, por qué por nuestra culpa, mi chula! Porque ustedes hicieron una carta o les llegó una carta o ya no sé qué pasó con unos boletos falsos En el aeropuerto me dijeron que eran falsos Y en las centrales de autobuses me agarró a la policía Bueno, ¿sabes qué? Ándale, ya, ya te van a dejar salir Ay, sí, así de poco, así de fácil Sí, pues es que, pues, tuve que quebrar mi alcancía ¿Ah, sí, para qué? No, para pagar ¿Para pagar qué? La multa ¿Y qué, ya me puedo salir? Pues sí, ya ¿Y si me salgo y luego viene la celadora y me voy a hacer? ¡Oh, qué es la canción! ¡Que venga la celadora y me saque! Mírala, ahí está la de amarillo con negro Ándale, celadora, véngale a abrirla, por favor Beto, ve por ella, dile que me saque Espérame, espérame, ahorita vengo Hay que querer tumpar los refrescos Ah, que la puerta está por acá abajo A ver, déjenme salir Sí Ay, es que estas son eléctricas, nada más te abren la compuerta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Traigan una grúa, por favor Ay, 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 espérame O crema para que resbalen Ay, Beto, espérame Dame la mano No, hombre, levántate Beto, dame tú, miren y me ayúdame Ay, no Ay, estas cárceles las hacen muy difícil Imposible poder escapar de aquí Ay No veo ahorita que lleguemos a la casa los dos Nunca vencí Terminar este día en la cárcel Ay, Beli, es que te digo algo ¿Qué? Pero no me reañes Pero no les regañes Díganme ¿De dónde sacaron eso? No, Beto Es que No, nándale que me digan ya Porque de veras que estoy bien enojada Beli, era una broma por Para decirte inocente, palomita Que te dejaste engañar Ja, ja, ja Y todavía te burlas, huerco Beli, es que nosotros pensábamos Que nada más te iban a regresar y ya Pues no Falsificar un documento es un delito ¿Ah, sí? Pero yo no falsifique nada Yo lo hice de mi cabecita ¿Me sí lo hice de mi cabecita? ¿Pero qué alcances, cabezón? ¿Saben qué? Los dos están castigados No te estés riendo No le pegues, no le pegues Castigados porque eso no se hace Hay de bromas a bromas Y mucho cuidado, niños Hoy es el día 28 de diciembre Día de los inocentes Tenga mucho cuidado con las bromas No, cabezón Hay de bromas a bromas ¿Qué tal? Si me quedo ahí Cinco años Ah, pues eso ya no es mi problema Ya es ganancia, cinco años más Cinco años más Ya, vámonos a su corceta Regresamos Huercos estos Danonino presenta Dino Cápsulas Vamos a verle a nuestro amigo Dino Dino Danonino Dino Dino Danonino Soy amigo de los niños Abre un refrigerador Hola amigos Yo soy Dino El amigo de todos los niños Hola chiquillos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Bien, contento ¿Qué onda Beto? Chócalas Jolín Eh, eh, eh Híjole Híjole ¿Qué pasó chiquillo? Híjole, es que no sé qué hacer Belín ¿Por qué? Es que le quiero poner el zapato a los reyes Pues ponle tu zapato Pero es que ¿Pero cómo se lo voy a poner? O nomás así se lo pones Así en un ladito en el pinito Ay, ya sé, mira Yo que tú iba Y rompía el zapato Y se lo ponía todo sucio Todo roto Para que te traiga uno nuevo Beto, claro que no Claro que no Necesitamos poner Bueno Pues ya me voy a ver No importa que sean viejos los zapatos Pero lo que sí hay que procurar Es de que el zapatito Pues esté limpiecito Bien acomodadito Y chance te traigan otro chiquillo No, sí, necesito ponerlo así como dice Beto Porque así Si lo pongo bien y todo Chance no me traigan nada Los reyes magos No, Miguelito No le hagas caso a Beto Es una broma No, no Te está cotorreando Como le dice Belín Tienes que ponerlo bien limpiecito Bien bonito Con tu cartita adentro Bien acomodadito Para que los reyes Te traigan algo Ah, bueno Entonces sí Miren Yo creo que mejor esto Hay que solucionarlo Con un danonino Sí, mira Vamos a comer un danonino En lo que les explico Venga, venga Mira, le escribes tu cartita Si, no le hagas caso a Beto De que lo pongas todo sucio No, como quiera Tú se lo pones limpiecito Y bien bonito ¿Verdad, Belín? Claro que sí Lo importante es que Tengamos ese espíritu De los reyes magos Y qué mejor Con un danonino, chiquillo Claro Porque ya saben que Danonino es delicioso Y nutritivo Porque contiene El doble de calcio Que la leche Más vitamina D Que ayuda a absorberlo Para tener huesos Que crezcan Sanos Y fuertes Ya ven, Miguelito Bueno, oye ¿Y ya tienes la cartita ¿La cartita lista? Sí, yo le voy a Nada más le voy a encargar Una bolsa de dulces Ah, muy bien Miguelito Yo quiero una bolsa de chocolates Pero acuérdense Que tiene que portar bien, ¿eh? Sí, eso sí Bueno, bueno Me tengo que ir Bueno, yo le voy a Bueno, yo le voy a